Y acá les enseñó como hicimos este mural en la ciudad de Cancún en una clínica de alergia. Alier Chiquera es una clínica que está en la ciudad de Cancún y nos invitaron a llenar este muro de dodos que está en la entrada de su clínica. Nos pidieron que sí podíamos esconder algunos dodos por ahí que representaran diferentes tipos de alergias y que tuvieran algunas frases que decimos también cuando nos da alergia. Nosotros dijimos claro que sí y por ahí escondimos algunos elementos que te causan alergia. Estuvo bien divertido hacer este mural, estuvieron ahí muchas personas viéndonos mientras vaciamos. Nos gustó mucho al final cómo quedó y bueno pues si ven ahí los elementos que causan alergia pues nos ponen en los comentarios. Y pues también si están en la ciudad de Cancún y quieren ver alergias vayan a Allergy Care que la neta son unos guanazos en lo que hacen. Así al final terminamos, lo firmamos y así quedó. ¿Cómo lo ven? Si les gustó pues denme cuarachón. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven?